¡Suscríbete al canal! No es un tema nuevo, es un tema que ya habían instalado desde hace un par de meses, pero nunca lo había tocado en el canal y me parece interesante repasar primero la gran diferencia que hay en cuanto a los valores de estos equipos, siempre tomando en cuenta y referencia a Transfer Market, también hablar un poco acerca de los jugadores que integran cada uno de estos equipos brasileños y después sí meternos un poco más profundamente en los motivos reales por los cuales el fútbol brasileño está tan por encima desde la parte económica con respecto a las demás ligas de Comebol. Así que espero que les guste mucho la idea del video, que dejen su me gusta para apoyar al canal, que también se suscriban activando la campanita, más del 60% de la gente que ve los videos no está suscripta y me ayuda un montón, que también les voy a estar dejando ahí en la descripción tanto el link para el canal de tenis como también del fútbol argentino, si se quieren pasar y les gusta y se suscriben me ayuda. Y ahora sí, arrancamos con el video. Como les decía al principio, lo primero que quiero hacer antes de entrar directamente en los motivos por los cuales la liga brasileña hoy en día tiene tanto dinero en comparación al resto de Comebol, es hablar un poco de valores, en cuanto a los valores que tienen cada una de las ligas, estos son aproximados que los termina estableciendo Transfer Market, los valores que tienen cada uno de los equipos de estas ligas, y después también hablar un poco acerca de los últimos fichajes que han realizado, cuánto han salido, los grandes números que se manejan en cada una de estas ligas, principalmente en la brasilera, y hablar un poco del crecimiento que ha tenido en la última década. Para comenzar, la liga brasileña actualmente tiene 20 equipos en su primera división, el famoso Brasileirao. Este torneo está valorado según Transfer Market en 1100 millones de euros. ¿Este valor de dónde sale? Básicamente agarras todos los jugadores de los 20 equipos, los sumas y dan 1100 millones el valor de la liga brasileña. Los dos equipos que resaltan por mucho son Flamengo con un valor aproximado de 147 millones de euros, y Palmeira con un valor aproximado de 143 millones. No por nada son los dos últimos campeones de Copa Libertadores, ¿no? Después un poco más atrás, en realidad bastante más atrás, recién aparece Atlético Mineiro con 98. Pero digamos que los dos que más destacan en Brasil, y como vamos a ver adelante, en el fútbol sudamericano en general, son Flamengo y Palmeiras. La liga que siempre ha competido en cuanto a calidad, en cuanto a cantidad de equipos y a calidad de jugadores, sin duda es la Argentina. Actualmente tiene un sistema de 26 equipos, que esto también, la verdad, influye bastante a la hora de hablar. Ha tenido muchísimos cambios en la liga argentina, que terminan desprestigiándola un poco. Y con esos 26 equipos, su valor según Transfer Market es de 770 millones. Es decir, tiene 6 equipos más y vale casi 400 millones menos que la liga brasileña. El único equipo que supera los 100 millones en cuanto a valor, en 100 millones de euros, es River con 103 millones. Ninguno de los demás 25 equipos logra superar esa barrera. Colombia, por ejemplo, tiene 20 equipos y su valor es de 243 millones, pero acá ya estamos hablando de valores muy por debajo. 22 millones es el equipo más caro que Junior. Después en Chile, por ejemplo, tiene 17 equipos y un valor de 164 millones. Y la U Católica con 20 millones de euros, siempre que digo millones, es el equipo más caro. También en Ecuador tienen 16 equipos, 158 millones vale esa liga. El equipo más costoso sería Independiente del Valle con 18 millones. Pero como vemos, sacando a Argentina y inclusive un escalón más por encima. Brasil, la realidad es que no hay mucha competencia en cuanto a calidad de jugadores y en cuanto a los valores que representan cada uno de estos equipos en Transfer Market. Sin embargo, Brasil en los últimos años ha logrado algo inédito que es prácticamente europizar. No sé si es el verbo que se puede utilizar o si existe esa palabra. Pero traer muchos jugadores de Europa nuevamente al fútbol sudamericano y siempre a Brasil. Ha pasado con Gabriel Barbosa, ha pasado en su momento también ahora con Kennedy y con Andrés Pereira. Los dos nuevos refuerzos de Flamengo. Con Diego Costa que llegó hace poco a Atlético Mineiro. William que llegó a Corinthians. Tyson después de muchos años jugando en Ucrania que llegó al Inter. Douglas Costa Gremio, muy buen jugador. También el caso de David Luiz. Georgian de Arrascaeta, en este caso el uruguayo también, muy bueno. Que llegó al fútbol brasileño. Hulk, el delantero que actualmente se encuentra jugando en Atlético Mineiro. Dani Alves en sus últimos años, pero también volvió después de su paso por Barcelona, Juventus y PSG. Y todos estos jugadores tienen la misma mecánica prácticamente en todos los casos. Salvo alguno que otro como el de Gabriel Barbosa que lo pagaron bastante caro. Es que llegan en condición de libre o a préstamo. Por lo cual el equipo brasileño no tiene que pagar nada en la transferencia. Pero sí gasta muchísimo dinero en sus contratos. Que es algo que quizás no se termina dando en el resto de los países de Sudamérica. Y bueno, es una mecánica que han implementado. Y que les ha servido para poder atraer estos grandes jugadores. Comparado con la temporada 2010-2011, para hacer un paralelismo una década atrás. Por ejemplo, el fútbol argentino en ese momento era la liga más cara según Transfer Market de toda Sudamérica. Con un valor de 845 millones de euros. Es decir, que en esos 10 años el fútbol argentino no solo que no creció, sino que bajó un 10% su valor. Mientras que Brasil, hace 10 años, el valor de su liga era de 424 millones. Hoy en día supera los 1000 millones, por lo cual según la cuenta que pude realizar, ha aumentado su valor en 150%. Un crecimiento que inclusive está por encima del crecimiento de la liga española. Una de las ligas más importantes del mundo, que en esta última década ha crecido un 112% su valor. Ahora bien, una vez que ya charlamos esto, vamos a ir directamente a los motivos por los cuales yo creo, y es una opinión y también es información que pude encontrar, el fútbol brasileño es tan superior económicamente a las demás ligas. Lo voy a tratar de resumir en 4 motivos o 4 razones. La primera tiene que ver directamente con un aspecto económico y político de Brasil. Quizás no tanto al fútbol, pero se termina ligando. Se sabe que desde hace muchísimos años, Brasil es la mayor economía no solamente de Sudamérica, sino de Latinoamérica, inclusive por encima de México. Actualmente tiene un PBI que es el Producto Interno Bruto, que para que se hagan una idea es la cantidad de bienes y servicios que produzco Brasil. A lo largo del año pasado, el 2020, de más de 1.430 millones de dólares, que está muy por encima de la gran mayoría de los países sudamericanos, para que se hagan una idea, recién después viene Argentina con nada más 388 millones de dólares. Lo cual es una locura y claramente da a las claras que está en un momento muy bueno económicamente y muy superior sobre todo a los demás países de Sudamérica. Pero además, desde la asunción de Jair Bolsonaro como presidente de Brasil en el año 2019, se encontraron con un presidente que está muy metido en el fútbol. Más allá de las cuestiones políticas, que obviamente puede hacer cosas mal, puede hacer cosas bien, eso no lo tengo tan claro porque no vivo en Brasil, pero a lo que voy directamente es que ha tenido una incidencia directa en el fútbol. Para que se hagan una idea, durante su mandato de dos años, ha tenido tan buena relación con Conmebol, que ya ha organizado dos Copas América, 2019 y 2021, y también la final de la Copa Libertadores 2020, que se jugó en Brasil. ¿A qué quiero llegar? Tienen una muy buena relación con Conmebol, lo cual obviamente ayuda a que se organicen los eventos ahí. A Brasil le sirve, o en realidad no tanto a Brasil, a Bolsonaro le sirve porque ante algún problema social o lo que sea, ponen fútbol, arman un torneo y directamente la gente se distrae con eso, como pasa en la gran mayoría de los países. Y a Conmebol le sirve en este tiempo de pandemia, porque encontró en Brasil un lugar en el cual le deja que la pelota siga rodando y de esta manera puede seguir facturando dinero. Y esto también, a la larga, termina beneficiando a la Confederación Brasileña y a sus equipos. Un factor que en este caso es un motivo por el cual se encuentran en mejor situación económica y al mismo tiempo viene de la mano con lo que les venía diciendo antes, que están en buena situación económica, son las últimas actuaciones a nivel continental. La realidad es que el campeonato brasileño es por lejos el mejor, el más organizado, el más competitivo, juegan un montón de partidos a lo largo de todo el año, se juega de la misma manera hace muchísimo tiempo, y esto también, desde la parte deportiva, termina ayudando a la hora de jugar la Copa Libertadores. En las últimas 11 ediciones, desde el año 2010 hasta la actualidad, y no contando la última porque todavía no tenemos un campeón, Brasil ha ganado 7 de las 11 ediciones de la Copa Libertadores. Y en todos los años, a excepción del 2014, tuvo al menos uno de los semifinalistas de la Copa, y en algunos casos inclusive dos o inclusive tres. Y en esta, que no estoy contando, 3 de los 4 equipos semifinalistas son brasileños, el único que no lo es, es Barcelona de Ecuador. Lo cual, claramente, llegar a Copa Libertadores, participar, avanzar fases, y en muchos casos, ganar la Copa Libertadores, que también te da un lugar en el Mundial de Clubes, te da muchísimo dinero que están teniendo a disposición los equipos brasileros, y que los demás equipos de otros países, Argentina, Colombia, Uruguay, Chile, por nombrar algunos, no están pudiendo obtener, debido a que no tienen tan buenas actuaciones a nivel deportivo en la Copa Libertadores. Sin duda, otro factor fundamental a la hora de hablar de por qué tienen tanto dinero, es el mercado de pases. Brasil es uno de los equipos, o mejor dicho, el equipo que mayor cantidad de dinero invierte en fichajes, sin ningún tipo de duda, y el único que se puede dar el lujo, por ejemplo, de pagar casi 20 millones de dólares por el pase de Gabigol o Gabriel Barbosa. Ahora bien, también es cierto, y esto es casi un meme, que cualquier brasileño que más o menos le va bien, es un jugador que vale 30, 40 palos en el mercado europeo. Siempre dicen el chiste de, si le agregamos el niño a un jugador, vale muchísimo más. Bueno, pareciera en algunos casos que sí. Neymar por más de 88 millones en su momento al Barcelona, Vinicius con 45 millones al Real Madrid, el caso de Lucas Moura, 40 millones al Paris Saint-Germain, Lucas Paquetá, 38 millones al Milan, el caso también de Gabriel Jesús, 32 millones al Manchester City, Oscar en su momento al Chelsea, 32 millones, Arthur al Barcelona, 31 millones, el caso también de Renier, el jugador que compró el Real Madrid a préstamo en el Borussia Dortmund, 30 millones, Gabriel Barbosa cuando se fue de Santos, a cambio de 29 millones y medio al Inter, de bien tenemos el caso, por ejemplo, de Bernard, en su momento cuando se fue al fútbol de Ucrania, 25 millones de euros. Estamos hablando de jugadores, que a ver, no, a ver, eran figuras a nivel fútbol local, brasileño, pero muchos casos muy jóvenes, jugadores que ni siquiera eran titulares, o que apenas habían cumplido 18 o 19 años, y se van por cifras que se manejan solamente en Europa. Para que se hagan una idea, Atlético Mineiro se llevó a dos de los mejores jugadores del campeonato argentino, Matías Aracho y Nacho Fernández, y los pagaron menos de 6 millones de euros por cada uno, lo cual es una locura, si pensando en lo que podría llegar a salir a cualquier equipo de Sudamérica, pagar a una de las figuras del campeonato brasileño. Y por último, para terminar, también tenemos algo muy importante, y que creo que, si vamos directamente a los números que impactan, es la razón puntual, por la cual hoy en día Brasil tiene tanto poderío económico, que son los famosos derechos televisivos. Como sabrán, en cada uno de los países, y en cada una de las ligas del mundo, para que estos derechos, o para que los partidos se transmitan, tiene que venir una empresa, comprarlos, arreglar un contrato con la liga, o con los equipos, y darle una parte a cada uno, para que obviamente, sean en gran parte el sostén que tienen a la hora de hacer negociaciones, de mantener al club, los derechos televisivos son un ingreso importantísimo, que van más allá de la gran mayoría de lo que vengo nombrando. Ahora bien, también hay una cuestión que vale la pena recalcar, es que Brasil es el país por lejos con mayor cantidad de población en Sudamérica. Según el censo del 2019, tiene 211 millones de habitantes. ¿Esto qué quiere decir? Que 211 millones de habitantes, pueden ser muchísimas más clientes para las empresas, que compran los derechos televisivos del brasileño, para poner dinero. Por lo cual también es lógico, que el campeonato de Brasil se cotice mucho más. Para que se hagan una idea, Argentina cuando arregló el contrato, con la empresa que hoy en día tiene los derechos televisivos, del campeonato argentino, se arregló un contrato de unos 100 millones de dólares, por año, para toda la liga, y después se repartían. Este contrato también se ve impactado por la inflación. Esos 100 millones de ese momento, hoy en día serían cerca de unos 43 millones de dólares. Una locura, lo que fue perdiendo valor el peso, y que obviamente termina afectando los contratos. En Colombia, Chile y Uruguay, tienen un contrato aproximado entre 27 y 30 millones de euros, que después, en algunos casos, se reparte de forma igual. En el caso de Chile, por ejemplo, Colo Colo, o de Chile, o Católica, reciben mayor porcentaje que los demás equipos, pero ese es el dinero que más o menos reciben todos, en la liga, que después se tiene que repartir. En el caso de Brasil, el contrato que tiene arreglado, es de 275 millones de dólares. Sumado que además, el real, que es su moneda, no se está devaluando tanto, debido a que no hay tanta inflación en Brasil, se promedia que en los últimos años, hubo entre un 4 y un 8 por ciento, nada más. Por lo cual, hoy en día, un equipo como Flamengo, recibe solamente de derechos televisivos, 55 millones de dólares. Quiere decir que Flamengo, en un año, recibe más que todo el fútbol argentino. Lo cual, obviamente, es una gran desventaja, que termina teniendo los equipos argentinos, y también, los demás equipos sudamericanos, por sobre la liga brasilera, que también es vale la pena decir, que es muy, pero muy beneficiosa, para los grandes equipos, y no tanto para los equipos pequeños. Así que no mucho más para decir, espero que les haya gustado la idea del video, me pareció interesante, que es un tema que está sobre la mesa, estamos ahora, disputando, las eliminatorias de semifinales, de la Copa Libertadores, como les dije antes, Flamengo, Palmeiras, y Atlético Mineiro, dominan esa competición, ojalá que a Barcelona de Ecuador, le vaya bien, pero justamente, no creo que sea casualidad, los tres equipos más costosos, que mayor cantidad de fichajes hicieron, que más gastaron en contrato, son los tres equipos, que hoy en día, están disputando, las últimas instancias de la Copa. No mucho más para decir, déjenme su opinión en los comentarios, síganme en las redes sociales, y suscríbanse al canal y activan la campanita, y yo los veo mañana en otro video.